Morelos, el Ayuntamiento Municipal de Cuauhto, Morelos, para el periodo constitucional 2020-2019-2021, celebra su décima sexta sesión extraordinaria de Cabildos. Instruye el secretario militar, se sirva a pasar la sesión de los integrantes del Cabildos. En las tardes, por instrucciones del ciudadano Presidente Municipal, se procede a pasar lista de los integrantes del Honorable Cabildo del Municipio de Cuauhto. Jesús Corona Damián, Presidente Municipal. Miquela Sánchez Vélez, Síndica Municipal. Verónica Adriana Andreu Correa. Ángel Cangas Paredes. Javier Samuel Quiroz Díaz, Luis Jaime Sedano Astorga, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, Andrés Balón Galicia, Luis Ignacio Guerra Gutiérrez, César Salazar Zamora, Romel Santiago Galindo. En la sesión, se encuentran presentes 10 integrantes del Cabildo Ciudadano Presidente. Gracias, secretario. En virtud de la asistencia registrada, se declara el coro legal para celebrar la presente sesión extraordinaria. Y en consecuencia, son válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. Se abre la sesión siendo las 2.30 minutos del día 9 de agosto del 2019. Solicito al secretario municipal continúe con el desahogo de la presente sesión. En el desahogo del tercer punto del orden del día, se procede a dar lectura al orden del día para la presente sesión. Orden extraordinaria de Cabildo. Primero, pase de lista. Dos, verificación del coro legal. Tres, lectura y aprobación del orden del día. Cuatro, declaratoria como recinto oficial para celebrar la 16ª sesión extraordinaria de Cabildo en las instalaciones del Teatro Narciso Mendoza de esta ciudad de Cuauhtla, Morelos. Cinco, punto de acuerdo por el cual el municipio de Cuauhtla, en su calidad de parte demandada de la empresa Park & Sport, da cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 22 de septiembre del año 2015 del expediente TCA, diagonal primera sala, diagonal 25, diagonal 2015, así como la sentencia de fecha 11 de julio del año 2017 y la sentencia interlocutoria de fecha 30 de noviembre del año 2018 del expediente TCA, diagonal primera sala, diagonal 55, diagonal 2015. Radicadas en el Tribunal de Justicia Administrativa, de las cuales han causado estado mediante el adendum que se presenta para su análisis, valoración, aprobación y firma, en su caso por los integrantes del Cabildo, con las modificaciones que darán certeza jurídica al Ayuntamiento de Cuauhtla, Morelos. Sexto, punto de acuerdo por el que se autoriza la adquisición de mochilas para los alumnos de instituciones públicas de nivel primaria y secundaria del municipio de Cuauhtla, Morelos, en apoyo a la economía familiar del municipio de Cuauhtla. Séptimo, clausura de la sesión. Hago del conocimiento, señor presidente, que se ha integrado a la sesión extraordinaria la regidora Verónica Adriana Andreu Correa. Una vez concluida la lectura, se somete a votación de los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el orden del guía para la décima sexta sesión extraordinaria del Cabildo. Quienes estén, por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Se han emitido 11 votos a favor. Quienes estén en contra, a favor de levantar la mano. En consecuencia de la propuesta, es aprobada por unanimidad, señor presidente. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 23 del reglamento interior del Ayuntamiento de Cuauhtla y como resultado de la votación, se aprueba el orden del día para celebrar la décima sexta sesión extraordinaria del Cabildo. En desahogo del cuarto punto del orden del día, se somete a la consideración de los integrantes del Ayuntamiento, se declare como recinto oficial para celebrar la presente sesión extraordinaria del Cabildo, las instalaciones del Teatro Narciso Mendoza, número 13 de esta ciudad de Cuauhtla, Morelos. Quienes estén, por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, a favor de levantar la mano. Se han emitido 11 votos a favor, 0 votos en contra. En consecuencia, la propuesta es aprobada por unanimidad, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 16 y 24 del reglamento interior del Ayuntamiento de Cuauhtla, Morelos, y como resultado de la votación, este ayuntamiento en funciones de Cabildo, acuerda. El municipio único, se declara como recinto oficial para celebrar la sexta sesión extraordinaria de Cabildo en las instalaciones del Teatro Narciso Mendoza, ubicado en la calle 2 de Mayo, número 13, Colonia Centro de Cuauhtla, Morelos. En desahogo del quinto punto del orden del día, se somete a la consideración de los presentes un punto de acuerdo por el cual el municipio de Cuauhtla, en su calidad de parte demandada de la empresa Parking Spot, da cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 22 de septiembre del año 2015, del expediente TCA, diagonal primera sala, diagonal 25, diagonal 2015, así como la sentencia de fecha 11 de julio del año 2017, y la sentencia interlocutoria de fecha 30 de noviembre del año 2018, del expediente TCA, primera sala, diagonal 55, diagonal 2015, radicadas en el Tribunal de Justicia Administrativa, de las cuales han causado estado, y mediante el cual el adentro que se presenta para su análisis, valoración, aprobación y firma, en su caso por los integrantes del Cabildo, se dará cumplimiento a las sentencias condenatorias dictadas en los referidos expedientes. En este momento, se le cede el uso de la voz al ciudadano presidente municipal, Jesús Coronel Damiro. Gracias, señor presidente. En este momento, le instruyo al secretario municipal, explique detalladamente sobre los puntos que continúen en la deuda en mención. Con la venia, señor presidente, deseo el conocimiento, mediante la pantalla que tenemos en la parte de atrás de nosotros, frente a los asistentes, sobre el comparativo que tiene el primer convenio, el que da origen al contrato de Parking Spot, y el adendo que esta administración propone. Esto con la finalidad de que el honorable Cabildo, la ciudadanía, los medios de comunicación, sepan claramente sobre los cambios que se han realizado en beneficio de los cuautlenses, y para tal efecto, los invito a que veamos la pantalla, y les iré mencionando punto por punto, así mismo, le corro traslado a los compañeros para que vean en este video, en estas pantallas, lo que estaremos en el sitio. Este es el comparativo, integrantes del Cabildo, y público que nos acompaña, en donde el convenio inicial tenía como primer cláusula que el convenio sería por 15 años, hoy en el adendo estará por 10 años. Anteriormente, el convenio inicial decía que el 80% de los ingresos serían para la empresa, y el 20% al ayuntamiento por concepto de ganancia. En esta ocasión, el 60% tendrá el ayuntamiento y el 40% la empresa por concepto de ganancia. Hay un gran comparativo, señor presidente, honorable Cabildo. La empresa antes cubriría todos los gastos por los trabajadores. Entonces, en esta ocasión, el ayuntamiento propondrá el personal operativo para dicho funcionamiento, y la empresa propondrá el personal administrativo, y cada uno de sus ingresos pagará lo correspondiente a sus trabajadores. Sin embargo, la administración y control del personal que operará dicha empresa será propiamente de la misma. La empresa donará cámaras de video para la vigilancia de toda cada área donde estará concesionada la vía pública, y el ayuntamiento será la encargada del monitoreo o resguardo de los videos grabados. Esto siempre y cuando podamos establecerlo con la seguridad pública, protección civil, y todos los integrantes para poder tener todo vigilado en las áreas donde estarán los parquímetros. Después, la empresa proporcionará a las familias que tengan su casa habitación y no cuenten con el estacionamiento en el mismo, dentro del polígono donde se están estableciendo los parquímetros, les dotará de una tarjeta vecinal con la cual podrán ocupar un espacio de manera gratuita y durante el tiempo que dure el presente convenio. Esto para no trasgredir los derechos que tienen cada habitante en donde estarán los parquímetros. También la empresa se compromete a sufragar y pagar. Si es que hay un cobro pendiente por el caso del fideicomiso, garantía que se tendría que haber establecido desde el inicio de la operación de los parquímetros. Esto se tendrá que hacer para poner en marcha el fideicomiso ya establecido en administraciones pasadas que administrará los recursos provenientes a dicho concepto de estacionamiento. También se comprometen las partes, hablo del ayuntamiento y de Park & Sport, de dotar el 2% de la empresa y el 3% del ayuntamiento de las utilidades que se tengan. Dicho porcentaje será ocupado para la imagen urbana del municipio, mismas que estarán en los lugares que operen los parquímetros. Esto también, señor presidente Cabildo, tampoco se contemplaba en el convenio primero. Posteriormente, en el primer, bueno aquí hay un error de los 10 mil cajones, en el primer convenio son 1,179, en este convenio también son 1,179 cajones, no hay ninguna diferencia, sin embargo se conservó el no excedernos de los números de cajones ya establecidos desde el inicio. Siguiente. Anteriormente firmaba el presidente y síndico y la empresa el presente contrato, hoy en el adendum firmarán todos los integrantes del Cabildo con la empresa. Siguiente. El inicio, el inicio de la operación de los estacionómetros se le dará a la empresa a partir del día primero de noviembre del año 2019, iniciando con pruebas e invitación por parte de la empresa y el ayuntamiento informado por los medios pasivos sobre el inicio y operación y lugares que estarán dentro del municipio de Cuauhtla. Adelante. El costo, el costo que tendrán los estacionómetros por oro a fracción mismos que serán vigentes de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y plenamente identificados será tal y común que lo contempla la ley de ingresos en el artículo 8, inciso C, número 1, aprobada en el año 2019 por el Congreso del Estado y para tal efecto, a razón de .061+, esto será un costo de 5 pesos por oro a fracción, tomando siempre este costo en la ley de ingresos que sea propuesta primero por el Cabildo y posteriormente aprobado por el Congreso del Estado. Esto, señor presidente Cabildo, eso es lo que contempla la DEDUM en donde se hace referencia de todos y cada uno de los puntos de acuerdo para poder poner fin y no poder pasar a una destitución del Cabildo del presidente y sobre todo que la suma de la cuantía de las resoluciones que se han emitido a favor de la empresa Pagin Spot sea el detrimento de la ciudadanía de Cuauhtémoc. Por tal motivo, señor presidente, es cuanto de lo que he manifestado en lo que llevará y contempla la DEDUM y para tal caso pregunto a los integrantes del ayuntamiento si alguien desea hacer uso de la palabra, favor de levantar la mano. Les menciono que el Cabildo extraordinario, la participación de los integrantes que hacen uso de la voz será por un tiempo máximo de tres minutos, en base a lo que marca en el reglamento de la ley orgánica y en el reglamento del campo del ejército. Para tal motivo, le doy el uso de la voz al síndico municipal. Muy buenas tardes, tengan todas y todos, estamos aquí en la reunión más importante para nuestro municipio. No estoy de acuerdo en la implementación de los parquímetros en mi carácter de ciudadana, pero por responsabilidad institucional, soy respetuosa de las determinaciones que dictan las autoridades jurisdiccionales, en este caso el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Considero que el convenio y su adendum merman el patrimonio de la ciudadanía y del municipio en beneficio de los intereses de una empresa privada. Tres, tampoco estoy de acuerdo en que en el espacio público se privatice y se agravie a los ciudadanos en su derecho al libre tránsito que protege nuestra Constitución de la República Mexicana. En su artículo once. Cuatro, derivado de las declaraciones hechas por el presidente municipal en los medios de comunicación en los que manifiesta que no se han presentado denuncias ni demandas ante la autoridad jurisdiccional encargada de impartir justicia, me refiero a dos temas importantes, en los cuales he solicitado información vía económica y oficial en repetidas ocasiones, en las cuales siempre la respuesta es nula y evasiva. Me refiero a los 10 millones recaudados en 2018 por previal anticipado 2019 y por tema de instalación de parquímetros. Sin embargo, ahora sí cuento con información que fue declarada por el presidente municipal en los medios de comunicación suficiente para presentar la denuncia por peculado, ejercicio indebido del cargo público, omisión o encubrimiento. Asimismo, presentaré las denuncias en contra de los servicios profesionales encargados de la defensa de los asuntos jurídicos que por las acciones de abandono de defensa al dejar de atender las actuaciones en los expedientes motivación que dieron origen a la pérdida del asunto. Para respaldar mi dicho, enumeré los oficios por los cuales requerí la información con la finalidad de elaborar el estudio y presentar denuncias pertinentes. Oficios dirigidos a tesorería. Uno, el oficio con fecha 18 de enero, recepcionado el 18 de enero. Dos, oficio de fecha 21 del 2019, recepcionado el 21 del 19. Oficio con fecha de 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 fe el 15 de enero del 2019. Tof, oficio de fecha 18 del 2019, recepcionado el 18 de febrero del 2019. Oficio del 21 de mayo del 2019, recepcionado el 21 de mayo del 2019. Oficio del 22 de mayo del 2019, recepcionado el 21 de mayo del 2019. El oficio 12 de abril de del dos mil diecinueve esta es una observación a la entrega recepción dirigido a la presidencia municipal recibido el mismo día contestación de presidencia a observaciones con cinco de marzo oficio veintinueve de 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 enero del dos mil diecinueve recibido el primero de diez del diecinueve estos oficios por si alguien los quiere ver estamos de puertas abiertas y nosotros podemos dar una copia de los de los oficios donde se solicitó esto y compañeros vuelvo a recalcar como ciudadana no estoy de acuerdo con los partímetros porque van en contra de nuestro derecho humano independiente de por qué porque en nuestra casa los que no tenemos estacionamiento se estacionará un auto que no sabemos de quién es y obviamente podemos encontrarnos como me dice mucha gente a un asaltante un secuestrador cuando abro mi puerta bueno pues muchas gracias y pasamos adelante pero sí quiero recalcar que en mi derecho y en mi función en mi función tengo la responsabilidad institucional y soy respetuosa de las determinaciones que dictan las autoridades autoridades jurisdiccionales en este caso el tribunal de justicia administrativa del estado de Morelos por eso voy a aprobar como representante del municipio de Coautla y como parte legal de este municipio pero como ciudadana lo quiero aclarar no después se vaya a malinterpretar no estoy de acuerdo con los partímetros por toda la carga que llevan los ciudadanos los que menos tienen y los que también tienen vamos a perder dinero gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias el tercer uso de la voz al regidor Rommel le hago del conocimiento que por el aumento interno del ayuntamiento la primera participación de los integrantes es por cinco minutos buenas tardes para empezar quisiera decirles lo mismo que la compañera cívico que como ciudadano no estoy de acuerdo en la instalación de los partidos pero por autoridad es nuestro deber acatar una orden judicial que se nos fue dada este problema no viene de esa administración es un problema que se arrasa desde pasadas les pido respeto a los presentes por favor continúo les comento nosotros solamente estamos acatando una orden policial nosotros no estamos aprobando nosotros no estamos proponiendo esto es algo que viene de años atrás si ustedes conocen la historia del municipio esto no es de esta administración nos tocó la bomba pero tarde o temprano iba a suceder y se supone que está ahí en la pared porque si no se acepta tendríamos que pagar más de 180 millones de pesos y contando la destitución del cabildo y hasta un arresto hacia nosotros eso es lo que podría pasar muchas gracias muchas gracias les pido a los presentes que informe al inicio de la intervención que el cabildo es extraordinario por tal motivo no puedo darles el uso de la voz le enciendo el micrófono al ingeniero buenas tardes la cuestión legal la cuestión que se maneja dentro de lo que es el municipio ya lo aclaró la la síndica ya lo aclaró la síndica lo que es la cuestión legal lo que procede y lo que no procede yo cuando yo estoy en las mismas condiciones como ciudadano no estoy de acuerdo con la instalación de los parquímetros todo esto se ha derivado de una circunstancia donde maquiavélicamente pues hemos llegado a este punto pero en fin el día de mañana son ustedes los que tienen que tomar la decisión de lo que se está llevando a cabo en estos momentos para bien o para mal de lo que es este cabildo el día de mañana son ustedes los que nos tienen que juzgar y veremos a ustedes a la cara algunos como candidatos y algunos como acompañantes de candidatos dentro de un año y meses ahí es donde ustedes tendrán que hacer lo conducente para que cada uno de los que estamos aquí seamos juzgados como se merece uno yo no estoy de acuerdo con los parquímetros la cuestión legal la maneja la síndica entonces seguiremos con esto y no estoy como ciudadano de acuerdo con lo que se está haciendo también desconozco por qué si ya se había firmado un convenio donde lo firmó supuestamente decía ahí la síndico y el presidente y la empresa por qué ahora nos quieren involucrar para que firmemos nosotros una cuestión en la cual legalmente no estoy preparado esto debió haberse hecho como se dijo en una mesa de trabajo para poder en la mesa de trabajo para que firmemos nosotros una cuestión en la que estamos yo no sé por qué cambiaron a involucrar a todo el cabildo en la firma eso sería una buena respuesta que quisiera escuchar y pudiera analizarla cosa que no se me dio la oportunidad gracias señor secretario por qué no desalojas a las personas que están haciendo a ver a todo el personal que se encuentra aquí a los asistentes a los ciudadanos por favor por tercera ocasión les pido respeto para la intervención de esta sesión extraordinaria favor de bajar las cartulinas si no voy a pedir la intervención de la secretaria de seguridad pública para que pidan el desalojo de los vivos entonces este pues estamos en la misma tesitura seguiremos adelante yo no puedo yo vine aquí como un integrante del cabildo y como tal yo no estoy violando ninguna ley como para aprobar esto o no aprobarlo yo por falta de conocimiento tengo el raciocinio de poder decir que no estoy de acuerdo no votaré a favor de lo que se está proponiendo aquí porque yo soy invitado a mí no me están presentando en este momento algo que me haga que sea violador de la ley como juré hacerlo entonces pues seguimos adelante para ver que se me puede dar la explicación por qué firmar en este momento a estas alturas nosotros gracias 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 me cedo el uso de la voz del ciudadano presidente munchipan ah perdón al regidor cángas Fue medio complicado Llegar a buenas negociaciones También Para poder lograr Un buen plato con la empresa Que beneficie Que beneficie A nuestra ciudad A ver Por favor A ver, por favor Les pido respeto a todas Y a todos los que están aquí presentes De verdad De verdad Yo les pido que a todos se sienten Donde están en su lugar Y no estén grabando a unos y a otros Por favor les pido respeto a todas Y a todos y se le den uso de la voz Al ciudadano presidente Gracias secretario Miren este Como les decía Lograr Que las tarjetas gratuitas De los vecinos Lograr también El que fuera 60-40 60% de ganancias Para el ayuntamiento Y el 40% para la empresa También fue muy difícil No fue fácil Cuando ellos La demanda la habían ganado Con el 80-20 80% para ellos Y 20-20% Para el municipio Hoy se acaba de lograr Gracias a los regidores Al secretario A la jurídico Llegar a buenos Términos Para el beneficio De nuestra ciudad Hoy mi compromiso Para los ciudadanos Es de que esas ganancias Sean para meter Todo el alumbrado En todo lo que es nuestro municipio El alumbrado es De verdad Es algo Que logramos A favor Tener un 60% de ganancias Porque no querían Y aparte Ya habíamos perdido Pero tal parece Que hay personas Que están en contra de todo Y a favor de nada Entonces Yo creo que si se hubiera perdido 80-20 Viera sido muy diferente Pero se gana Con el 60-40 A favor del municipio Y se van a poner Más de 65 cámaras En lo que es todo el municipio En todo el centro Yo creo que eso Nos va a beneficiar Como pobres Para brindar más seguridad A todos los colonos Gracias 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 Le cedo Le cedo El uso de la voz Le cedo el uso de la voz Al regidor Cangas Guarden silencio Gracias Gracias Buenas tardes Ciudadanos A los auténticos Ciudadanos No quisiera No quisiera No quisiera Mandar Ciudadanos Por favor les pido De verdad De manera continua Y repetitiva Que guarden postura Toda vez que Es de suma importancia La participación De los regidores Y la síndico Para la determinación De este De este proyecto Que hoy se tiene En la sesión extraordinaria Porque es en beneficio O en perjuicio De todos los ciudadanos Cuauhtlenses Por favor Les pido respeto Porque todos los integrantes Del carindo Son importantes Sus participaciones Para poderlas tomar En consideración Muchas gracias Adelante Regidor Cangas Buenas tardes A los auténticos Cuauhtlenses A los que aman Y quieren A Cuauhtla Bueno Voy a continuar Voy a hablar Más fuerte Recuerden Que esto Que está sucediendo Es propiciado Por nuestras autoridades Porque ellos Son acarreados Ellos los trajeron Señor secretario En este momento Yo me paso A retirar No estamos En condiciones seguras Y yo les dejo En sus manos Su propia decisión Cuauhtlenses Por favor Buenas tardes Y vuelvo a repetir A los auténticos Esto es peligroso Esto es peligroso De una vez Voy a emitir Mi voto No es para los parquímetros No es para que se instale Parquímetros O se callan O a ver que pasemos Gracias Cállalos 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 O sáquenos Mándalos desalojar Por favor Ciudadanos Mándalos desalojar Ciudadanos El señor presidente Ha instruido A invitar A toda la ciudadanía A todos sus cabildos Como lo manifestó En una sesión Ordinaria En este mismo lugar Sin embargo Hay reglamentos Que nos llevan A cabo Este cabildo Por tal motivo Les solicito De manera Muy respetuosa Que les debo La oportunidad A las y los regidores Y síndico De tener el uso De la voz En el tiempo establecido Por favor Si no Me voy a ver En la penosa necesidad De tomar otra acción Les agradezco Mucho la atención Gracias Continúen Señor Vigil Ya A los integrantes Del cabildo Regidores Y presidente Municipal Jesús Corona Irwin Díaz Quiroz Bedeón y Candreo César Salazar César Salazar Andrés Balón Robert Galindo Luis Guerra Giovanni Lezama Si creen Que con esa actitud Omisa y pasiva Que lo único Que aprueban Son posibles Saqueos A las arcas Municipales Primero La ley De ingresos Que ha golpeado Mucho A toda la ciudadanía Y a todos Los comerciantes Posteriormente El presupuesto De ingresos De ingresos En el cual No nos dieron Comprobante No nos dan Ninguna información Y quieren que levantemos La mano Y que lo aprobemos De mi parte No fue así Y ahora Nos traen Ya Acordado Lo de los Parquímetros Porque dicen Que tuvo El presidente Lo acaba de decir Que tuvo Una reunión Con sus Camilo En el cual No nos consideró A nosotros Si O sea Yo para emitir Mi voto Responsable Siempre En beneficio De Cuadula Necesito Toda la información Ahorita No nos dice Por cuantos años Va A endrogar O a empeñar Nuestras calles No nos dijo Por cuantos años Si Cuantos Ah bueno Por diez años Ahora Desde esta Tribuna Ya cállelo Manifiesto Mi inconformidad A la instalación De los Parquímetros Porque tiene Como único Objetivo Privatizar Las calles Beneficiando A una Empresa La cual Viene A mermar El patrimonio De los Cuauquenses Esto por El contuberio Entre la empresa Y los Políticos Que han estado Al frente De la administración Del municipio Desde sus Orígenes Es decir Desde la Desde la firma Del primer Convenio Administración En la que Tu presidente Fuiste Regidor Y ahora Te justificas Diciendo Diciendo Que el asunto Jurídico Se dejó Perder Te pregunto Presidente ¿Qué acciones Jurídicas Has Emprendido En contra De las Administraciones Pasadas Que por omisión Dejaron perder El asunto ¿Qué acciones Jurídicas Has Emprendido De los Contra los Abogados O representantes Legales Responsables De defender Y que por sus Acciones U Omisiones Lo dejaron Perder Te recuerdo Algo Que tu también Tienes Responsabilidad Porque esto Se perdió En los últimos Días de diciembre Y tu no pusiste Ningún amparo Ni nada Ninguna defensa No cabe duda Que sus padrinos Y maestros En política Sucia Es decir Lucía Mesa Raúl Tadeo Pablo Portillo Tania Valentina Y algunos otros Estarán Orgullosos De sus discípulos Que han Transcendido A la historia Autorizando Este saqueo A Cuauhtra Señor Regidor El informe De su Señor Presidente Dice ser amigo Del presidente Regidor No Me han estado Interrumpiendo mucho Le tomé Medida Fue Tres ана Eres Mayor Un Que Adotes esta última opción, es decir, solicita al licenciado López Obrador apoyo para liquidar a esta empresa sobre la pena convencional y liberar así nuestras calles y una deuda histórica. Señora Cíndico Municipal, doctora Micaela Sánchez, la consumición, consumación de esta acción fue endeudar y privatizar las calles y patrimonio de Cuauhtla. Es evidencia suficiente para presentar las demandas ante la Fiscalía Especializada contra los Hechos de Corrupción. Cuente con mi apoyo solidario y acompañamiento ante las autoridades de impartición de justicia, no importando que los recursos y medios para defender el patrimonio de Cuauhtla lo tengamos que absorber entre su servidor y usted por el verdadero amor a Cuauhtla. Los invito. Los invito servidores públicos y ciudadanos interesados en la defensa del patrimonio de todos a que se sumen a esta noble causa. Una última. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de la ciudadanía o del pueblo. Gracias. Gracias. Les informo que con base al reglamento interior del Ayuntamiento de Cuauhtla en el artículo 36 procedo a la segunda ronda que comprende tres minutos de la intervención a cada uno de los regidores y así lo mencionan. La primera ronda es de cinco minutos en base al reglamento y la segunda ronda es de tres. En el artículo 36 de dicho reglamento lo manifiestan. Le cedo el micrófono a la Cíndica Municipal. Ciudadanos cuauhtlenses, yo represento sus derechos jurídicos y legales y como tal quiero decirles que aquí los compañeros que hoy van a aprobar y entre ellos soy yo porque tengo la representación legal y soy respetuosa. Pero quiero decirles que lo que no estoy de acuerdo como ciudadana es que estamos privatizando las calles y estamos dejando una deuda por quién sabe cuántos años que se convierte en una deuda para los que menos tenemos. Y la mera verdad, compañeros, como ciudadana voy a estar con ustedes. Pero en este momento también les digo que se inicia la demanda en contra de los funcionarios públicos pasados y presentes. Todos aquellos que tengan una responsabilidad miremos en la demanda. De acuerdo a la ley de la Constitución que emana de la Constitución Mexicana de la República Mexicana. Esa atribución sí la tengo, compañeros. Lo que no tengo es la atribución de no respetar las instituciones. Pero ahorita ellos ya lo aprobaron. Y yo también. Pero ustedes, compañeros, todavía nos falta que a ustedes y a mí nos juzguen la historia, nos juzguen el pueblo. Y finalmente, vamos a decir que están infringiendo también en los derechos humanos de cada uno de nosotros. Porque tenemos todavía la posibilidad ustedes como ciudadanos también de demandar. Porque yo los invito a demandar a través de los derechos humanos como esta empresa se está haciendo de puro dinero a costa de nosotros. No es el hecho de que le hayan bajado del 80 al 60 por ciento. La pérdida para nosotros es igual. Queda empeñada nuestra ciudad por 10 años. Y todos los arreglos que hicieron finalmente son leoninos, señores. Y aquí estoy para ustedes, ciudadanos. Con el pueblo y para el pueblo. Gracias, síndico municipal. Les comunico a los integrantes del cabildo que terminando la primera participación pregunté qué levantar la mano para intervenir en la segunda. Nada más lo levantó la síndico municipal. Les agradezco. Y también hago una certificación que siendo las 3 de la tarde se retira en sesión extraordinaria al regidor Luis Sedano Astorno para que quede en efectos en la presente sesión extraordinaria. No habiendo nadie más de los presentes en donde se les ha otorgado el uso de la voz en primera y segunda ronda se somete a votación del cabildo si es de aprobarse que los integrantes del ayuntamiento celebren y se suscriban el adendo que se presenta con las modificaciones que darán certeza jurídica al ayuntamiento de Coautla respecto al cumplimiento de las sentencias definitivas referidas anteriormente en que hayan causado Estado quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Se han emitido a favor 8 votos quienes estén en contra de favor de levantar la mano. Se han emitido en contra dos votos en consecuencia la propuesta es aprobada por mayoría señor presidente. Por finamento que no he dispuesto por los artículos 215 de Constitución Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 113, 114, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos del Estado Libre y Soberano de Morelos 38, fracción 7, 8, 23 y 68 41, fracción 10 y 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y como resultado de la votación el Ayuntamiento de Coautla de Morelos en funciones de cabildo acuerda primero se autoriza a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Coautla Morelos para que se leen y suscriban el adentro al convenio por el cual el municipio de Coautla Morelos en su calidad de parte demandada da cumplimiento de las sentencias que han causado Estado en los expedientes TCA diagonal primera sala diagonal 25 diagonal 15 y el TCA diagonal primera sala diagonal 55 diagonal 15 de las sentencias definitivas interlocutorias de incidentes de liquidación en las que se condenó al Ayuntamiento de Coautla Morelos unas obligaciones de acercos consistentes en restituir los estacionómetros para su funcionamiento y pagar la indemnización líquida en dinero en favor de la actora Parking Sport S.A. de PIDCB segundo se autoriza al presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Coautla Morelos para que presente la adentro inaprobado así como el acta que se redacte con motivo de la presente sección extraordinaria de Camilo para que sean presentados y ratificados en el expedientes TCA diagonal primera sala diagonal 25 diagonal 2015 y TCA diagonal primera sala diagonal 55 diagonal 15 ante el Tribunal de Justicia Administrativa correspondiente a la primera sala a efecto de que surta sus efectos legales y se tenga al presidente municipal e integrantes del Carildo cabal cumplimiento de las sentencias condenatorias tercero se insuye al tesorero municipal para que realice las cuestiones necesarias y revise el tema fiduciario que estará funcionando como receptor de los ingresos obtenidos de dicha concesión y se tenga fecha y hora para que notifique al presidente municipal el día y la hora que se tenga para ratificar dicho fideicomiso después de esto después de esto que hemos visto el día de hoy mi licenciado aquí lo importante es que nadie se ha atrevido y yo si lo voy a hacer este problema lo origina Luis Felipe Huémez has de recordar por el año 2009 2010 tenía que aterrizar le tocó al señor presidente Jesús Corona Damián pero ha sido una decisión para mi punto de vista acertada porque esto era una bola de nieve pues mira te comento como bien haces referencia fue desde Felipe Huémez de ahí siguió otra administración otra administración y lo único que fueron fue como que alargando alargando el tema y a la mejor no se dedicaron plenamente como abogado profesionista y litigante que soy te puedo decir que a la mejor había alternativas sin embargo no las combatieron y hoy la papa caliente le tocó en esta administración y hoy creo que el presidente los regidores y la síndico bueno los regidores por la síndico votó en contra sin embargo creo que se tomó una mejor decisión se cambiaron las inversiones se cambió la participación se bajó el costo porque decían en las redes 40 pesos se bajó a 5 pesos y creo hoy que el presidente municipal ha hecho un buen trabajo en favor de los ciudadanos de Cuauhtel yo estoy de acuerdo contigo y la gente que estuvo aquí la ciudadanía lo aceptó no hubo la negativa que algunos regidores esperaban ser apoyados porque aquí hubo respeto hubo la seriedad necesaria y hubo la convicción y el deseo de darle continuidad a algo que te repito desde el 2010 se había dejado esto y la bola de nieve creció creció si desafortunada la situación no solamente del señor presidente sino también de todo el cabildo que fueron más de 8 los que acertaron en aceptar ya un nuevo cambio y que existan los palquímetros pues mira yo agradezco mucho a toda la ciudadanía porque bien lo comentas no hubo desorden en el momento de la aprobación quiere decir que la propia ciudadanía dio su voto de confianza al cabildo al presidente municipal Jesús Corona Damián y créanme lo que el presidente del cabildo está trabajando de la mejor manera para buscar beneficios en favor de los cuautlenses y esta será una manera de poder de poder tener tranquilidad y poder respirar el municipio de Cuautla entre tantos problemas que tiene así es pues muchas gracias licenciado estuvimos con usted aquí en Imagen Cuautla TV para todos los amigos que tienen la gentileza de estar con nosotros y licenciado Alismendi muchas gracias por tu aportación tus comentarios gracias amigo un saludo a todos que mejorar rápidamente nos puede decir que va a traer gracias